Algo cambió De volver a mirar tus ojos Vino en la oscuridad Y sé que el tiempo nunca es para siempre Todo falleció Pero en tu mundo no estoy Y yo me incendio Por dentro Ese misterio Frío Tengo miedo De que no De volver a mirar tus ojos Vino en la oscuridad Y sé que el tiempo nunca es para siempre Todo falleció Tengo miedo Miedo De mí Miedo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!